Coquilla en la barriga, más pantera que vaquira, mi aspirina Ella controla mis manías, estamos en sintonía, todo el día Coquilla en la barriga, más pantera que vaquira, mi aspirina Ella controla mis manías, estamos en sintonía Mientras él olía, escuchando a Rosa María, con la mirada perdía Perdió entre tanta teoría, tanta platuría, hablan de mí, ¿qué decían? Cortándole las uñas a mi rebeldía, a esa fiera gata mía Tengo una flor que me guía, sabiendo que lo mejor está por venir todavía Aroma de hachís y te con hierba buena olía Por toda la medida, canalizando la energía La llamada al rezo en la mezquita Gallín de cuscús en el norte del Riz Fumándome el quiz con mi colega Lee Lo quise sentir así que fui para allí, así, inshallah Quiero vivir, coquilla en la barriga, más pantera que vaquira Coquilla en la barriga, coquilleo, coquilleo, bien Coquilla en la barriga, más pantera que vaquira Mi aspirina, ella controla mis manías, estamos en sintonía Chupram Ya no, 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 ya no